Oigan, ¿a ustedes les llama la atención a alguien de los niños o algo? Porque es que, no sé, yo siento que como por ejemplo hay una personita que está contigo, con ella o acá con nosotras y es de quién estoy hablando, ¿no? O sea, trato de estar con todas para que no se malinterprete pero pues a lo mejor por hacer unas buenas acciones o estar bien se malinterpretan y terminan siendo mal. Sí fue como de, ¿sabes qué? Pues tengo pareja y pues no me interesa, ¿sabes? Yo considero que Oswaldo es un chavo que se lleva muy bien con todos. Obviamente cada persona va a permitir hasta dónde quieres que siga esa persona, ¿no? O sea, yo por ejemplo, yo le doy un hasta aquí y ya tú decides si le quieres dar hasta ahí o que él siga ahí pero tú sabes que no quieres estar ahí, ¿no? Obviamente yo no me enamoraría de él y no lo hago para el físico. ¿Pero tú no te pones celosa cuando le hablo a Bonaparte? Obviamente no, yo no soy celosa y obviamente... ¡No! Y como se lo comentamos, o sea, pues si no le intenta con una, pues con otra. No sé si entiendo o le estoy gustando a alguien pero porque ya noto diferencias. Y yo me acerco y digo, ah, ahora estás con Marisa y va, yo me voy. Y es como de... Es que si fuera además exclusivo con una sola persona, va, voy de acuerdo. Se acercó contigo y no sé si te lo dijo jugando o en serio y te dijo, oye, ¿qué crees? Que ya nos vamos a separar un poquito más porque ya se están mal interpretando las cosas. Así dijo, ¿no? Exacto. Y tú, no, es porque... El carisma que uno tiene, la labia, pues así que... Es algo normal, algo que se da de aquí que me dieron, ¿verdad mis padres? Pero sí, le hacemos así, la escarrilla de que es el todas mías. Él dice, no, yo desde chiquito siempre he sido así con las niñas. Ella es, pues, si alguien me acompaña en todo mi proceso, va, adelante, ¿sí, no? Pues ahora sí que... Pues mi corazón es mío, pero yo le puedo dar a todos.